Hola mis chicas, ¿cómo están? Yo espero que estén pasando un hermoso día. Para las que me están viendo hoy aquí por primera vez, déjenme presentarme, pues mi nombre es Alma. Si por casualidad no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas ahí en el botoncito rojo. Y aquí en la cajita de información te estoy dejando mis redes sociales por si acaso te da la gana seguirme, ¿ok? Pues nada, vamos a comenzar con este videíto. Bueno mis chicas, y en el videíto de hoy lo que les traigo es un reto. ¿Y en qué consiste este reto? Este reto consiste en que vas a escoger un producto para hacer todo tu maquillaje. Estamos hablando de que vas a hacer tus cejas, tus sombras, tu blush, tu lápiz de labio, tu eyeliner. Todos esos detalles los vas a hacer con este único color que te dé a ti con escoger. Puede ser un lipstick o cualquier cosa que tú tengas, que tenga, o sea, que conlleve color. Pues eso, lo vas a escoger y bla, bla, bla. Bueno, yo tengo aquí mi paleta. Estaba chequeando los colores a ver qué colores me gustan más. La realidad es que estaba entre el Hada de la paleta de lluvias, de máscara de mini by lluvias. Estaba pensando entre ese y entre el Jexabel, que ven aquí. El Jexabel es más, como más violeta. Me lo voy a hacer, hacer un swatch aquí. Es más violetita. Y el Hada es un tonito más rojizo. Miren, déjame. Coge más color. Vienen un año. Sí, pero yo creo que me voy a ir por el oscurito. Me voy a ir por el oscurito porque yo estoy buscando hacer un look, algo así, más este. Yo lo quiero hacer así, más como, más dark. Ustedes saben, como dark. Pues sí, nos vamos ahí. Ya lo sabéis. Nos vamos ahí con lo que viene siendo la paleta de nubias en dos by lluvia. Y vamos a estar utilizando aquí lo que viene siendo el color de Jexabel. Jexabel, ¿cómo se llama? Pues vamos a empezar. Yo voy a empezar con lo que viene siendo mis cejitas. Voy a estar utilizando mis nuevas brochas de la marca Moda Pro. Y te trae estas siete brochas. Son seis, pero la de las cejas, pues te trae lo que viene siendo un cepillito, lo cual es tipo dúo. Entonces, yo voy a estar utilizando lo que viene siendo nuestra brochita para las cejitas de la marca Moda Pro. Vamos a peinar nuestras cejitas. Entonces, vamos a... Yo quiero utilizar una paleta o algo así para mojar. Perdón, perdón, que es que todo se cayó aquí. Este... Mojar un poquito con esta agua micelar, un poquito la brochita para poder este así, hacer que el color se note o se fije mejor. Chicas, me voy a estar moviendo hacia este lado para yo poder verme un poquito este mejor. Yo espero que de ahí ustedes me puedan ver también. Así que vamos a comenzar con lo que viene siendo nuestras cejas y vamos a ver cómo nos va en este reto. Lo primero que vamos a hacer es marcar lo que viene siendo nuestras cejas como si fuese tu línea natural. Y ya luego que las tengas marcadas con el mismo producto, pues simplemente vamos a difuminar ese producto ahí dentro de nuestras cejitas bellas y preciosas. Ahora con el cepillito voy a estar peinando para que esto se difumine mejor. Y así más o menos va quedando ya nuestras cejitas. Vamos a colocar un poquito aquí de color, ya que como es un color diferente al que nosotras normalmente llevamos en nuestras cejas, pues... Obviamente tenemos que hacer que nos tape todas nuestras cejitas. Eso sí, haciéndolo que se vea un tantito natural. Entonces ahora voy para este lado y luego vamos a colocarnos lo que viene siendo nuestro corrector para arreglar lo que viene siendo la forma de nuestras cejas. Bueno, mis chicas, más o menos ahí quedaron mis cejas. Nunca quedan iguales. Para nada. Para nada. Pero por lo menos que parezcan primas. Entonces voy a estar utilizando este concealer que es de la marca La Color, que es el que siempre utilizo. Bueno, la mayoría de las veces. Para limpiar lo que viene siendo el alrededor de mis cejitas. Y así que se vea más limpiecito el color. Y la forma y todo eso. Y obviamente, pues si me pasé, pues poderlo este limpiar. Y todo eso. Ahora voy a estar utilizando esta brochita que yo tengo. Para difuminar lo que viene siendo el corrector que acabo de poner. Voy a aplicar aquí en alrededor de mis cejitas. Como está el tiempo, bien este frío para acá. Ahora mi piel que seca se vuelve más seca. Y aunque me la he estado hidratando. Con un aceitito que tengo. Que contiene coco y todo eso. Y ácido aulado. Y laurónico. Y yo no sé qué, cómo se llama. Aún así. Que me mantuvido este. Hidratando la piel. La siento como que muy seca todavía. Bueno, vamos a ver. Hay más o menos. Más o menos. Más o menos. Esa no me gusta. Cómo se ve aquí. Bueno, me voy a estar limpiando la otra. Y ya regresamos. Bueno, mis chicas. Ya he terminado con lo que viene siendo nuestras cejas. Ahora lo que voy a hacer es hacer mi rostro. Preparar mi rostro. Ponerme lo que viene siendo base. Y todo eso. Y regresamos para bregar con lo que viene siendo nuestros ojos. Y el resto del maquillaje. Bueno, mis chicas. Vamos a seguir ya con este maquillaje. Lo que hice fue ponerme la base. El polvo nada más. Y pues me coloqué un poquito de polvo translúcido. Ahí. Pues obviamente para sellar el corrector. Y también. Porque como vamos a estar bregando con un color oscuro. Pues no quiero que me manche la parte de abajo de mi ojo. Así que, pues nada. Vamos a comenzar. Y pues seguimos trabajando con el mismo color, chicas. Con el Hexzebel. Y en este caso voy a estar utilizando esta brochita. Que es chiquitita. Que es la que se utiliza para colocar este. Lo que viene siendo nuestra... Espérense que tengo... Está ahí medio jaro. Nuestra sombra, pero disculpen. Ok. Voy a coger el color. Y lo voy a concentrar en lo que viene siendo simplemente en mi párpado móvil por el momento. Ok. Vamos a colocarlo en todo el párpado móvil. Más o menos así. Vamos a estar chequeando que todo esté bien, 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 bien selladito. Que no se vea pachoso. Ni nada de eso. Así que vamos a seguir agregando el color. Hasta que veas que todo ese párpado móvil se vea uniformemente. Ya luego concluido este paso, vamos a coger nuestra brochita y vamos a empezar a barrer ese color desde nuestro párpado hacia nuestra cuenca para hacerlo como un tipo de ahumado. Y así más adelante necesitas más color, obviamente lo que hace es que con esta misma brochita coges un poquito y agregas donde necesitas un poquito, pero la idea es hacerlo como difuminado. Como si estuviéramos haciendo un smokey eye, pero pues simplemente con un mismo color. Espero que me estén viendo ahí. Como ven, lo que estoy haciendo es arrastrándolo hacia arriba. Concentrándome en arrastrar el color que tengo ya ahí en mi párpado. Es como si estuviera cogiendo de él y lo estuviera arrastrando, obviamente viendo que no pierda este todo el color en lo que viene siendo mi párpado móvil. Entonces, ahora voy a hacerlo en el otro ojo y regreso. Bueno, mis chicas, ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro eyeliner, obviamente con el mismo color. Yo voy a estar utilizando esta brochita y la voy a estar humedeciendo un poquito para que de esta manera, pues, pueda. Se vuelva algo tipo más mojadita y pues, vamos a ver, vamos a ver cómo nos salen. Es para que el color se vea más fuerte del que tenemos. Es el mismo color, pero acuérdense que está más difuminado. Pero como tenemos que hacerlo todo con el mismo color, necesitamos que, pues, este se note. Por eso humedece un poquito mi brochita. Se nota. Vamos a esperar cuando se seque. A ver, voy a hacerlo en este ojito. Bueno, ahora voy a estar utilizando esta brochita de la marca Chrome. Y voy a estar utilizando este ladito, que es así como en puntita. Y voy a coger el color y voy a agregar un poquito aquí. Para unir todo eso y difuminar esta parte. Uniendo poquito porque esta brochita como tal, pues, te ayuda. Obviamente, no sé si esta me va a ayudar aquí a esto, pero lo está haciendo muy bien. Este tipo de brochitas te ayudan a precisar donde quieras poner el color. O sea, en otras palabras te ayudé a ser más precisa. Saben que yo soy malísima, este, explicándome. Me está gustando, se ve bonita, se ve bonita, se ve bonita, se ve bonita. Bueno. Me voy a retirar este porborazo que tengo en mi rostro. Me voy a poner un poquito de cuerpo. Y ahora vamos a retirar la rastra de esto hacia acá. Ese, ese lado tengo que arreglar el, la niña que hice del eyeliner. Entonces, déjame ver, se ve bien bonito, me gusta. Yo no sé si ustedes lo pueden apreciar allá, pero a mí me gusta. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí yo veo como que mucho este color puesto aquí. Como que no debería de estar ahí. Como que difumine ahí muy arriba. Como que yo tengo esta brochita que tenía mi poquito de porbo. Vamos a ver así. Ok. Perfecto. Entonces. Ahora tengo mi cara bien seca. Demasiado. No se nota mucho, pero a la misma vez yo lo noto. Yo sí lo noto. Cuando me pongo así al espejo, como que bien de cerca. Bueno. El mismo color lo tenemos que utilizar para poner, este, hacer como, no sé si hacer mi contour y todo eso. Así que voy a coger bien poquito. Ahora no sé cómo esto se va a ver de contour. Por el color. ¿Ven? Voy a poner bien poquito. Bien poquito. Y entonces con mi otra brocha completamente limpia, ahora sí, vamos a difuminarlo. Como si fuese nuestro contour. Voy a hacer este, antes que este se seco y... Me formo un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, ahora con la misma brochita, pues, voy a hacer las chapas del blush. Con el color. Este sí es muy fuerte. Va a ser un cosita de esos de los que aún no me gustan. A ver si puedo utilizar esta. Ahora sí que yo no quiero parecer payasa. A mí no me gusta mucho el color. El tono bien rosita, bien rosita. Para mi rostro no me gusta. Entonces, nos faltaría, obviamente, los labios. Entonces, vamos a ir recogiendo un poquito aquí. Yo creo que yo tengo por ahí un color como transparente. Pues, ese es el que voy a estar utilizando. Pero voy a terminar mis ojos. Tengo un color parecido. Así que simplemente lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando el eyeliner negro. Para la línea de agua. Y, pues, como tampoco tengo este... Máscara de este color. Pues, simplemente, pues, lo voy a hacer como normal lo estuviera haciendo. Vamos a poner... Nuestra... Ay, nene, nene, la línea de agua. Y... Que no se barra mucho. Porque yo compré este. Porque el de MAC. La... Las nenas me lo cogieron. Y me lo rompieron. Y, en realidad, no me gusta. Es como que... Este es de la marca... Si no me conmigo con este de la marca, la Color. Y no sé, pero... No... No me agrada. Me voy a ponerme... Bueno, me voy a poner la... La máscara y todo eso. Y vamos a regresar para... Este... Pregar con nuestros labios. Y terminar lo que viene siendo ya... Bueno, mi chicas. Ya me he terminado los ojos. Ahora voy a estar agregando un poquito de iluminador. Porque eso sí, este... Lo podemos, obviamente, hacer. Vamos a estar agregando... Iluminación en nuestro arco aquí de nuestras... Este... Cejas. Para que se ven así... Bien bonitas. Ojo que se ven así... Ojo que se ven así... Ojo que se ven así... Y necesito este espejo mejor para utilizar... Voy a estar agregando iluminación en lo que viene siendo en el lagrimal. En esta área aquí... Porque, pues, obviamente, este... Para que se vea bonito... Un minuto. Vamos a ver... Así. Yo no sé ustedes si lo llegan a percibir ahí en cámara... Pero aquí... Se ve bien, bien bonito. Aunque... Este... Tengo... O sea... Las cejas y todo eso... Pues, realmente... No se ve para nada más. Se ve bien, bien bonito. Bueno... ¿Dónde está mi brocha? Voy a estar utilizando esta... Porque es la que a veces utilizo... Para iluminar... Esta área... Un poquito porque no voy a botar mucho producto... Tampoco voy para ningún lado... Agregar un poquito más acá... De aquí me voy a dejar llevar por esta espeja... En el arco de pitido me voy a agregar un poquito... En la punta de la nariz... Aquí... Aquí... Ahora voy a conseguir... Voy a intentar encontrar... Mi lip gloss... Porque yo creo que con el lip gloss... Vamos a poder hacer nuestro... Color de labios... Así que déjenme buscar mi lip gloss... Y regresamos... Me voy a estar colocando... Este... El color en los labios... Con esta brochita... Como colocar... El... El... Pigmento en los labios... Déjenme coger esto... Porque es que se me hace mejor así... Espero que ustedes me puedan ver bien ahí... Y... De ahí... Eso... un lago demasiado seco quiero pasar un poquito luego voy a colocarme un poquito de gloss pero con este gloss es que tiene con un brillo ahora si voy a agregar otro poquito escándalo, es un escándalo esos labios, es un escándalo déjenme arreglarme el pelo bueno, estaba intentando peinar el pelo pero la realidad es que pues como lo tengo así como ya sucio, qué sé yo no, no, no sé no sé nada el condenado pero bueno, nada la idea era que se viera como tal y pues el pelo me ayuda, no creen miren a mí, de verdad vamos ya, viencen del pelo que se vea así y ya como date ahí no sé, es que no quiere ni agajar la curvita ni nada bueno este, me voy a acercar para que me vean a mí me gustó el opresionar acá se ve bien bonito pero no se ve nada dark o sea, se ve como maquillaje para ir de noche a algún lado y lo noto demasiado elegante como muy elegante aunque quizás con este un tono de labios oscuros pues ya les demos el toque este gótico o dark que me hubiera gustado que se viera o sea, aquí lo que falta son los labios negros pero en 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 todo lo demás a mí me gustó se ve bien bonito no se ve mal si no fuera por los labios pues obviamente o sea prácticamente ahorita tengo que salir pero lo que me quito son los labios porque es que el color así en los labios a mí nunca me ha gustado mucha gente le dice o sea, me dice que sí que los labios rojos se me ven bien que sí por mi tono de piel que sí bla 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 pero yo en lo personal no me siento cómoda con estos tipos de colores de listines cercanas a la nariz no me siento este cómoda aunque a la gente le gusta inclusive tengo muchos aquí rojos y todo eso pero ahí están casi no los uso pero nada hablando de este reto a mí me gustó no sé a ustedes si les gustó pues me lo dejan saber con un like me comentan este aún así como dije ahorita que aunque tengamos nuestras cejas del mismo color pues no se ve más o sea para una persona así como yo yo me atrevo a llevármelo para donde sea pero obviamente quitando el color de mis labios que es lo que no me gusta pero sí me voy a acercar para que ustedes puedan ver cómo lo ven cómo lo ven a mí me gustó me encanta ese color me ha gustado lo único que no sé porque en la cámara se ve como más rojo y aquí cuando yo lo veo lo veo como más vino más vino en la palabra de que tirando a color vino de vino de tomar y en la cámara yo lo noto muy rojo y por eso cuando me veo aquí no me gustan los labios porque se ven demasiado rojos ahí y si me veo acá pues los estoy viendo como si fuese color vino sangre bonito pero aquí en la cámara no me gustan se ven bien rojos yo los noto bien rojos aquí en la cámara miren no sé si la cámara no lo percibe pero nada este ya hemos terminado este era el reto de este utilizar un producto y hacernos o sea escoger un solo tono de un producto y hacerlo en maquillaje a mí en lo personal pues me gustó así que está muy bien hasta aquí ya he llegado ya vamos a terminar este videíto para las que no se han suscrito mis amores suscríbanse aquí este en ese botón rojo que van a ver por una de estas dos laditos este también aquí en la cajita de información como vuelvo a repetir al principio les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan allá la idea de este reto como tal es que veas que no necesariamente necesitas utilizar muchos productos para crear un maquillaje así que con tan solo un producto un color podemos crear un maquillaje miren que bonito se ve se ve bien hermoso y pues nada mis chicas ya aquí este terminamos las invito a ustedes mis chicas que este se unan y hagan el reto para que les muestren a otras chicas que no necesitan tener muchas paletas de maquillaje como yo para hacer su maquillaje nada nos vemos en en otro video en otra cosa aquí ya me quedé pensando además de verdad que te cae bien duro porque tienes un montón de paletas de maquillaje así que ese es un consejo que yo misma me he dado pero nada me despido espero verlas por mis redes me comentan me dan like comparten si quieren y pues nada nos veremos después en otro video así que chaito bye